Hola, buenos días. Son las 5 de la mañana y primero que nada, bienvenidos a un video del día de hoy. Yo ya estoy arreglando las cosas ahorita. Estas más o menos las que voy a ocupar en el hospital. ¿Por qué? Pues, Erika se despertó el día de hoy y dice que nunca había sentido lo que hoy sintió. Entonces, empecé a sentir cositas raras y pues vamos a ir al médico a ver qué le dicen. Pues ahorita vamos a ver qué pasa. Ya le llamó a su mamá. Ya su mamá ya está en el camino. Entonces, ahorita les voy a seguir contando. Ya tenemos la otra mochila lista. La del bebé. Ya está listo. La de ella también. Ya nomás quedaba yo. Bueno, eso ya lo tenemos listo desde hace tiempo. Gente, hoy me tocó manejar y ver el amanecer así. Bueno, no el amanecer. Todavía no está bien amanecido el sol, ¿verdad? Para ver cómo va cambiando. De negro, más oscuro. Así era más clarito. Miren nomás. Ya andamos aquí en el hospital. Pero vamos a ver qué nos dicen. Estamos aquí en el hospital. Como pueden ver, ya me dieron hasta una de esta. Ya entré. Ya estoy aquí. Ya estamos esperando. No me han dicho nada. Pero están pasando muchas cosas. Gente, ¿qué dice ahí? Y Erika ya está. Ay, no, Erika. Qué estrés, qué estrés. Y ya me voy a acabar hasta la cara. Miren nomás. Desde ayer me estaba agarré y agarré la cara. Y miren cómo me la dejé. Todo por andar estresado. Porque yo le dije, yo le dije. Me voy a cortar mi cabello porque... El bebé va a nacer. Y pues... Aquí nos tienen. Estamos esperando, Erika. Ya la tienen conectada del... Erika. Lo que se escucha es el corazón. Es que yo acabo de llegar. Yo no me metí con ella. Porque ella la metieron por otro lado. Y por otro. Pero ya estamos aquí, lo bueno. No, hombre. Pobrecita Erika. ¿Y te duele harto? Ahorita ya no. ¿No estás estresada? Ahorita, ¿qué sientes? A ver. Miedo, estrés, coraje. Siento que no me voy a morir. Ay, chismosa. Chiflada. No digas eso. Estás loca tú. No, pero ya, ¿qué sientes? ¿Y estos qué son? Que esta es mi... ¿Qué será? Esta no sé. Pero lo triste es que nomás dejan entrar a alguien y... Y su mamá está esperando allá abajo porque también vino. ¿A mí qué se me hace que ella prefiriera que estuviera su mamá aquí? ¿Sabes qué dijo tu mamá? Como estabas en el teléfono y todo. Dice, ahorita no hay a dónde aventar el teléfono. Ay, ya le están dando las contracciones. En la mañana no le daban tan recio. Para recordar el día de la noche. Ya estamos aquí en el cuarto. Yo creo que aquí van a poner al bebé, ¿verdad? Aquí ya está todo listo. Ya tienen ahí todo ya preparado. No sé. La verdad. Ahorita dijo la enfermera o la doctora que... ¿Qué dijo? Que tal vez dilata más. Como es la primera vez que va a tener un bebé. Que se dilata un poquito más. Y le pusieron una inyección también para que... Para que se relaje poquito. Y como que está bien débil. Así como mareada. Pero el día de hoy es... 20 de julio de 2023. 20 de julio de 2023. Y este... Estamos aquí en el hospital Parkland en Dallas, Texas. Gente, yo me salí poquito y vine aquí. Aquí cerquita hay que comer, ¿verdad? De hecho, incluso hay allí en el hospital. Pero no me apeteció nada. Entonces vinimos aquí a Chick-fil-A. Vamos a agarrar algo de comer. Y pues voy a regresar al hospital. Porque tiene... No sé. Que tiene algo. Unos números que le dijeron. Que tiene que esperar. Y ahorita está en el número 4. De 11. So, tiene que esperar todavía como unas cuantas horas. Y pues de la nada. Sin querer queriendo. Llegó el día que uno pues... Esperaba, ¿verdad? El día en que Erika pues... Tal vez va a tener el bebé. Y realmente... Se siente raro. No sé. Ando bien estresado. Así como... No sé. No sé qué siento. No sé qué estoy pensando. Me rasco. Me ando resgoñando. Me ando haciendo acá cosas aquí y allá. Pero es que... Pero es que... La verdad no sé... No sé cómo explicarlo. La verdad. Así yo... Yo creo que se han de sentir todos y... Y pues... No creo que sea algo malo. Nomás... No tengo la experiencia y... Pues no sé cómo explicarlo. No sé cómo se han de sentir. Miren. Aquí está la mujer en el tiempo de casi parto. Bien a gusto. Bien. Erika estaba teniendo las contracciones muy fuertes. Es que yo no soy mujer, ¿verdad? Yo no podría explicarles. Pero dice mi suera que sí. ¿Te lo vas a poner? Dice que me las quiere poner a mí también. Le digo que luego. Ah. Como estábamos hablando de las contracciones. ¿Pero eso qué significará? ¿Tiene el papá? Oh. Relajada. Bien a gusto. Ahora sí, concentrada. ¿Sabes? Miren nomás. ¿Y eso qué es? No creo que tenga ahí el muchacho. Sí. Ahí es donde van a ser mi chavalón. El Parkland. Ahí nomás. Para que vayan y digan. Puro USA. Day Citizens. Nada de nada, pa. Un chicano más. Un chicano menos. Miren nomás. Ahí nomás les enseño. Un poquito. No presumir ni nada nomás. Es recuerdo. Pa mí esto es recuerdo. Pa ustedes. Quién sabe. Pero. Yo así lo miro. Pa que sepa. Como andaba su pa aquí de emocionado. Que ya iban a hacer. Mira. Acabo de ir por la comida. Acabo de ir por unas cositas. Que patabuela. Pa mí. Una cobijita. Una cobijita. Pa quedarme a dormir. Una paradita de ropa. Pa bañarme. Y cambiarme. Y. Vamos. Y ya tu mamá dice que ya casi ya va a tenerte. Así que. No te apresures. Espérame. Ok. Ya voy llegando. Mira nomás. Llegué aquí. Bueno miren. Llegué aquí. Me mandaron por todas las cosas. Y ya vine a agarrar las cosas. Y también traigo de comer. Más cositas así. Porque. Ya. Yo creo ya nos vamos a quedar aquí. Pero vamos a ver qué pasa. Está bien caliente. Friente. Pues siente frijito. Tal vez que sí. Ahora sí. Realmente. Ahora sí. Ya estoy sintiendo nervios. Hasta estoy sudando. Ya llegué aquí al hospital otra vez. Y este. Erika ya. Ya me dijo que está. No sé. Cómo le están midiendo. O no sé qué le están midiendo. Pero llegó con el número dos. Y luego tres. Cuatro. Cinco. Sí. Sí va así. Miren nomás. Aquí está Erika. Erika se está. Como moviendo. Dicen que a veces. Temblando. Puede ser por la fiebre. O porque ya. Las hormonas ya. Se acerca el. El nacimiento. Gente. Después de un ratito. Y más ratito. ¿Qué creen? Ya nació el bebé. Pero ahorita no se los podemos enseñar. No sé hasta cuándo. Creo va a tardar unos dos días. Para poderlo estar bien con él. Porque ahorita lo están atendiendo los enfermeros. Y entonces. Este. Ay. Aquí está calientito. Ahí está calientito. Ahí está Erika. Y este. Pues. Ya pudieron escuchar al bebé. Ya lloró. Este. A ver. ¿Quién la adivina? A ver. ¿Cuánto creen que pesó? ¿Cuánto pesó? ¿Cuánto pesó? ¿Cuánto creen? A ver. Primero ahí. Tantenen más o menos. No, ahí mismo vamos a decir ahorita. Pero. Los vamos a dejar que piensen un poquito. A ver. ¿De qué número a qué número? Posibilidades. Por lo que crean. No, a pesar 20. No. De. De. 5. A. A. A 9. Se la vamos a poner bien fácil. Es un número por ahí. ¿Eh? Y tú sabes. No, pues yo no sé. ¿Sabe mi suegra? Yo no sé la verdad. ¿Cuántos pesó? ¿Hala? Sí. ¿Cuántos? ¿Eh? Dice Erika que pesó 7.8. Casi está igual que yo. Le digo ahorita que ya lo voy a sacar para que vaya a ver las babies. Para que se desestrese. Porque ahorita todavía no nos dan bien un cuarto. No, nada. Y este. Estamos esperando todo eso también. Y. Y a ver qué pasa. Miren nomás. Ahí la llevan ya. Con todo de criatura. Ahora sí. Pero pues vamos a ver. Mira. Ya llevan otro bebé. Mira. Miren aquí nos cambiaron a otro cuarto. Y miren qué bonito se mira todo. Miren nomás. Y aquí se mira todo. Todo Dallas. Y ahorita ya le dieron su primer baño. Pobrecito. Ya le hicieron enojar. Estaba dormido bien tranquilo. Ahorita nos trajeron el desayuno. O almuerzo. ¿Qué es? Ah. Desayuno. O almuerzo. Almuerzo. Ya no hice. Trajeron. Café. ¿Qué es esto? Jugo de naranja. Leche. A mí me gustan estas cosas. Why don't strings ever win a race? Y aquí yo tengo al bebé porque lo estoy cuidando. Miren nomás. Va a cuidar al niño. No le tiene nada de aire. No, aquí lo estoy cuidando. Que no le tiene nada de aire. Ahí tiene al niño. Que le tienen como salió. Y que. Igual que para mi papá. Tenedor, cuchara y cuchillo. Salí así desprieto con esos ojos negros. Y narichato. Y narichato. Y un pofote y loca. ¿Qué es esto? Qué güey. Qué güey. Hombre mi gente. Ahorita me topo a toda la gente aquí. Parece que no durmieron. Tan igual que yo. Yo creo. Cucho a la una. A la una veinte. A la una treinta. Toda la noche. Sí, sí. Cuchillo. Ah, pero está bien. Andamos mejor. Me he dormido casi bien. Nomás dormí poquito. Buenos días. Miren, ya ahorita ya es temprano de la mañana. El día. El día. ¿Qué día es hoy? Día viernes. 21 día viernes. Nació el día 20 día jueves. Y este. Pues vamos a desayunar. Luego ella está comiendo desde toda la noche. Necesito más pecho. Miren, mi gente. Aquí Ericka ya le está dando de comer a nuestro bebé. Y yo estoy aquí a un ladito de ella. No se les puede enseñar. ¿Por qué? Bueno, ya, ya no le da vergüenza, ¿verdad? Pero. Como que de tanto que uno anda aquí en el hospital. De tanto que se pasean de aquí para allá, de allá para acá. O entra una gente, entra otra. Ya, como que uno ya dice. No, pues ya. Se quiere poner cómodo nomás. Andaba mirando yo. Este. A ver, aquí, ¿qué dice? Carvajal, me dio. Estaba mirando yo que. Ya, ¿cómo llega gente a tener bebés? Aquí hay un montón de gente que ya tiene sus bebés. Me salí para allá y se mira nomás que traen un bebé para allá. El otro ya no está para acá. Y nosotros ayer cuando veníamos. Que, bueno, que hace ratita en el video. Este. Veníamos nosotros y iban. Otras dos. Pero el bebé. Como que batalla poquito para sacar la leche. ¿A quién creen que se? A ver. Que se parezca el bebé. Bueno, mi gente. Pues, ¿qué les puedo decir? Gracias a Dios. Todo salió muy bien. ¿Verdad? Este. Me sorprendió Erika. Cuando solo de repente me dicen. Miguel. Miguel. Y yo, ¿qué? Y me dicen. Me acabo de bañar. Y este. Yo estaba bien dormido. No me di cuenta que se bañó. No me di cuenta nada. Y es, según ella. Este. Con los dolores y todo eso. Las contracciones. Más bien dicho. Y yo, ¿cómo si nada? Estaba bien dormido. Y bueno. Dice que se bañó. Estaba haciendo ruido. Se arregló y todo. Y le di lástima. Y me despertó. Ya que ya. Ya que pues ya sentía más. Más fuerte. Ya le había llamado a sus papás. A su mamá. Entonces. Me dijo que me vinieramos. Y yo pues. Como que todavía estaba dormido. Y me estaba tomando mi tiempo así. Para arreglar todo. Para arreglar mis cosas. Porque me dijeron que. Pues así empiezan. Pero que eso toma su tiempo. Y ya es tardado. Y ya. Vámonos con calma. Incluso cuando venía de camino al hospital. Venía bien despacito. Así venía bien tranquilo. La verdad. Como que. No asimilaba yo. Y aquí nos tienen en el hospital. Estamos mirando aquí. El gran momento ahorita. Que va a entrar Messi. Porque si saben. Ya lo compró otro. Miren nomás. Como lo están ahí. Miren nomás. Imagínense que a mí me recibieron así. En mi casa. Así van a estar todos ahorita. Recibiendo a. Al nuevo Beliquín. Mírenlo. Miren nomás. Miren nomás. Miren nomás. Pero no lo meten pues. Yo estoy esperando a que lo metieras. No lo metieron. No lo metieron. Llegaste igual que los chinitos. Milando. Gol. Ah. Qué lágrima. Ya empezó a llorar el guache también. Ahí lo vamos a dejar un ratito. Para que aprenda a llorar. Anda. Te toca. Como ya te va. Miren nomás. Miren nomás. Mira el de atrás quiere tomarle fotos. ¿Verdad? Ey. Cálmate que va a entrar Mense. No te emociones todavía. Mira. Ey. Cálmate. 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 Mira. Déjalo que entre pues. Cálmate. 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 No pues no. Miren mi gente. Por eso compran ese tipo de jugadores. Miren nomás. Qué. Qué se atreven a hacer. Miren nomás. En el último minuto. Te. Pues te cambia el partido. Miren nomás. Miren nomás. Miren nomás. Miren. 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 Mira ahí están sus hijos. ¿Cuántos tienen? Pues los que sean. ¿Eh? ¿Cuáles? No. Tiene tres creo. Tiene veinte. Ponga la repetición. Ponga la repetición pues. Así. ¿Eh? Sí. Míralo, míralo. Míralo. Ahí está. Ahí está. Míralo. 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 No estoy muy seguro. Pero creo ya llevamos más de veinte. No, yo creo ya llevamos veinticuatro horas en este cuarto. Donde nos metieron aquí. Nos metieron. Ok. Este. Pásenle, pásenle. Este. Erika tuvo su labor, su parto en un lugar. Y en otro lugar, no. Y cuando llegamos al hospital la metieron a un cuarto. Después. ¿Cuál creen que habrá? Este. Después nos mandaron a otro a esperar. Porque tenían que. Bajando. Su. Sus contracciones llegar al número diez, algo así. Y ya cuando tuvieron en el número como cuatro. De un cuarto lo pasaron a otro. Y en ese cuarto ya esperamos hasta el número diez. Y ya de ahí, pues, lo tuvo. Y ya después nos esperamos otras dos horas. Y de ese cuarto nos mandaron a otro cuarto. Y así está pasando. Y ahorita voy a ir por comida para mi suegra y para Erika. Y ahorita, pues, se las voy a dejar ahí. Porque ya me comí una hamburguesa. Ya solo faltarían ellos. Pero aquí está muy este. Muy estricto aquí. Este lugar está muy raro. Ya una vez que sales. Este. Está difícil para entrar después de cada cierto horario. Porque tienen como cambios de personal. Y pues, sí, sí está un poco difícil. Te tardan un poco y te hacen muchas preguntas. Te tienen que pedir otra vez. Te tienen que agregar a algo y cosas así. Pero, pues, así es. Lo bueno es que yo sí me puedo mover aquí, vio. No me da... No sé cómo decirles. No me da vergüenza. No me da miedo, nada. No sé si les comenté. Pero yo me vine para mi casa. Porque solo permiten una persona por noche. Ya por día permiten más. Pero esta noche nomás permitieron que se quedara una persona. Y yo me quedé el primer día. La primera noche. Y ya mi suegro no ha visto a Erika para nada. Y ya se quedó mi suegra con Erika una noche. Porque como que, pues, ya saben. También uno hay que... Yo, la verdad, yo tenía un día y una noche sin dormir. Y Erika, Erika sí se aventó más tiempo sin dormir. Porque no podía dormir nada. Nada, nada, nada. Erika sí batalló más. Yo siquiera me dormía unos 10 minutos. Mientras Erika le daba pecho, yo le decía. Vamos a dormir, vamos a dormir. Y me dormía. Y así. Y ya esta vez se quedó mi suegra. Pero resulta que me dice Erika. Que su papá cayó allá de sorpresa. Entonces yo ya no me pude ir en la mañanita. Porque solo permiten dos personas. Y estaba su papá y su mamá. Y ahorita ya voy yo. Porque creo ya le van a dar de alta. Y pues voy a traerme ya al bebé. Y voy a traerme a ella y a sus papás. Y este... Está chistoso porque... Pues ahorita a ver cómo nos acomodamos. Ya vamos a empezar a... A ver cómo nos acomodamos. ¿Y qué les puedo decir? Este... No sé por qué no dejan o no permiten más de dos gentes. La verdad. No sé si son cuestiones de seguridad. Cuestiones de que va a haber mucha gente. O no sé. Pues uno como familia quisiera estar más. Y poder estar allí. Ayer este... Yo me vine hasta la última hora que te permiten. Porque ya después de la noche ya no te permiten. Entonces... Según es hasta las ocho. Que pueden estar dos. De las ocho de la noche. Pero yo me quedé como hasta las diez. Y aparte estaba viendo el juego. Y ahí ya estaba ahí con Erika. Y Erika ya muy relajada. Muy tranquila. Ya sonría. Ya sonriente. No, primero te... Miren. Me daba una risa que... Que yo me le acercaba a Erika. Y Erika me volteaba la cara. No quería ni ver. Y yo así como que... Ay, flaca. Y así. Ya después de que nació el niño ya. Pasó todo. Se empezó hasta a reír. Y yo así como que... Ah, sí. Pero sí. Sí. Como la miraba. Estaba muy... Muy... Muy este... Muy cansada. No durmió. No... No... No se preparó bien. Pues es que esto no avisa. No avisa. No comió. No comió nada en todo un día. Y... Y está... Pues... ¿Qué les puedo explicar? Cuando uno llega ahí... Llegó... Ahora se le antojó a las... En la madrugada que quería... Que le empezaron los dolores. Y ya nos fuimos para allá. Ya llegando ahí... Ya no te dejan comer ni nada. Y lo mismo por los dolores. Y como va espantada... No comió. No come nada. Está... Está... Está triste. Por eso... Recomendaciones. Si van a tener un hijo... Y ya empiezan con las contracciones... Báñense. Coman. Desayunen. Antes de que les empiecen a dar los dolores más fuertes. Porque si van a poder comer y desayunar. Pero... Si ya empezaron los dolores fuertes... Ya no van a querer comer. No van a querer desayunar. No van a querer nada. Además no van a querer ni que les hablen. No van a querer nada. 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 Se los digo porque así estuvo Erika. Entonces... Ahorita vamos a ir por ella. Vamos a... Entonces la recomendación pues... Es de que coman poquito antes de... De irse al hospital. En el hospital ya no las dejan comer nada. Bueno, yo... Yo no sabía. Erika tampoco. Escuchamos algo así, pero no hicimos caso. No estábamos pensando en eso. Y como era en la madrugada, dice... No tengo hambre. Y yo dije... Es que come algo porque no te van a dejar comer. No quiso porque no tenía hambre. Pero pues... Bueno, gracias a Dios yo quiero decirles aquí en este video. Gracias a Dios todo salió muy bien. El bebé nació muy bien. Lo estuvieron checando la temperatura, la fiebre. Le hicieron análisis de sangre. Le pusieron como tres inyecciones. No, no, no. Muchas cosas que están haciendo ahí. Calidad de personas. Cómo atienden. Cómo te tratan. Siempre un buen servicio. De primera, dijera aquel. Siempre. Lo que sí consumió mucho, Erika. Fue agua y hielitos. Agua y hielitos. Pedía hielos. Agua. Agua. Hielos. Ay, no. Demasiado. Ajá. Un gran servicio. Y gracias a Dios todo salió como... Como yo... Yo quería pues que saliera todo bien. Yo decía ojalá salga todo bien. Ojalá, ojalá. Porque la verdad uno... Uno está ahí con el pendiente. Uno... Como Erika al principio yo... No sé. Tal vez en otro video la voy a entrevistar. Y ya le vamos a decir cómo se sintió o qué. Porque yo no... No le he preguntado bien. Yo nomás le he dicho... ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo es algo? No. Les vamos a contar cómo estuvo todo. No crean. Estuvo todo bien. Ay, no. ¿Qué les cuento? Pasé mi primera experiencia. Estuvo bien. Pero lo... El detalle es que ahorita no he visto bien el niño. O sea, los ojos. El color. Todavía no sé qué color decir. Porque a veces lo miro moradito. A veces prietito. A veces como yo. A veces no sé cómo... Cómo mirarlo. Y... Pues está como yo. O como Erika. Está chulo, la neta. Chulo. Le digo Erika. Uno mira a sus hijos y son bonitos. Uno puede mirar a sus hijos y decir... Ay, mi bache es el más chulo. La verdad. Uno lo mira como... Son una terminita. Como... No, hombre. La vida. No. ¿Qué les cuento? No sé. Le decía Erika. ¿Qué sientes? De que... De que de ti va a salir otra vida. O sea, que tú puedes dar vida. A alguien más. Como una mujer. Qué bonito que... Miren cómo está el mundo. Cómo una... Una mujer. Una persona. Un ser. Puede darle vida a otro ser así de... De la nada. Por obra de Dios. Porque... Pues esas son obras de Dios. Y así. Cómo uno sí puede reproducirse. Por eso yo digo... Ah, la hija. Todos estamos hechos para... Para reproducirnos. Y generar más personas. Pero pues... Qué bonito, ¿verdad? Y felicidades a todos esos más que estaban ahí en el hospital. Que nos dijeron que eran más de 80. En el piso. Creo donde estábamos. Este... Felicidades a todos. Porque ahí estábamos. Ahí nos mirábamos. Cuando yo salí al pasillo yo miraba a otros. Una vez me equivoqué de cuarto. Y cosas así. Pero... Es tremendo. Tremenda la vida. E incluso llegó una muchachita. De 14 años. Fíjense. De 14 años. Llegué yo y me dicen. Su nombre. Miguel Carvajal. Paciente. Le digo a... Erika Guerrero. Dice. ¿Usted viene por la muchachita de 14 años? Y venía con el policía. Le digo. No, no. Yo no. Dice. No, porque tenemos una paciente de 14 años. Y... Es obligatorio ahí. Obligatorio. Creo, ¿eh? Sí, es obligatorio ahí donde estaban. Que les hacen... Si son menores de 16. Les hacen cuestionarios. Y al papá lo cuestionan. Y... A todo. No digo que se lo van a llevar a la cárcel. Bueno, si la mujer dice algo mal. Yo creo que sí. Porque ahí está la policía. Ahí está la policía con ellos. Como que ellos ya saben. Cuando pasas y te registras. Dicen. ¿Con qué paciente vas? Y luego están los policías y se te pegan. No, no. No te les escapas. No, está bien protegido todo acá. Por cámaras y todo. Si no tienes bien toda la información. Y te miran en la cámara y todo. No te dejan entrar. Tienen como las puertas. Como con monitores. Y no, no te dejan entrar. No se abren. Y así está todo. Imagínense. Está canijo ahí. A los bebés les ponen un chip. O cosas así. Unas alarmas. Por si se pierden. O cualquier cosa. No, no, no. Me gustó la verdad. Me gustó. Pero. Para mí yo considero que. Que es muy bonita experiencia. Os invito a que vivan esa experiencia. Es muy bonita. Se. Se vive una bonita experiencia. Aquí afuera del hospital. Ya estoy aquí en línea. Pero. Ahí tengo el portabebé. Pero lo voy a acomodar bien. 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 Todo bien. Es que. Ya teníamos todo aquí listo. Pero como quiera. Quiero asegurarme pues. Miren nomás. Aquí ya está. Queríamos guache. Es que. Yo le vi a lo quebrado. Me traje hasta los guaraches. A ver. ¿Qué nos dicen? No creo que me diga nada malo. A ver acá para abrirle. Me hace falta una parte. Un pedazo. No sé por dónde la vayan a sacar. De por qué lado. Por el de para acá o para acá. Es que no me han dicho. Como está ya mi suegro y mi suegro. No me han dicho nada. Nada más me dijeron que me viniera. Miren nomás. Aquí está el este. Se lo vamos a acomodar. Bien acomodadito. Te lo vamos a poner bien puestecito. No sé de qué lado debería de ir. Pero pues vamos a poner. Ay no mi gente. Ya estoy aquí esperando. Ya tengo rato. Ya me desesperé. Pero no me dejan entrar. Pues también así tacanigo. Pero está bien. Está bien. Hay que aprender a ser pacientes. ¿Qué les iba a decir? Ay no. Este guache que no me quiere enseñar los ojos. Que los saque igual que los mis... Miren. Es que ustedes piensan que yo los tengo bien negros. Negros. Mis ojos no son negros. Negros. Mis ojos. Mis ojos están como cafecitos. Y la doctora estaba diciendo que... Que... Porque... Ella sí me los miraba bien. Bien cafecitos. Este... Dice cafecito y verde. Dice... Viene dando un color miel. Un color marrón. Un color bonito. Y... A ver qué color no sale. Porque ella los tiene como claritos. Y yo los tengo como oscuritos. Y... Y termina en un color bonito. Pero no, no, no. No, 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 no. No me deja verselos. Guache, cabrón. Ya el regañé. Pero así es. Y pa' parte... Es que está como muy hinchadito y está así. Y ahorita pues yo creo no lo quiero grabar mucho. Pobrecito. Está muy... Está muy chiquito. Ya despuesito. Ya es... En el siguiente video. O no sé, pues. A ver qué dice Erika. Erika no quiere que lo grabe ahorita. A ver si se deja. Nada, ustedes ya saben que yo como quiera yo sí se los voy a enseñar. Yo no soy malo. Es que Erika quiere que no nos critiquen, dice. La verdad es que la gente siempre va a decir. Como ahorita, vi unos comentarios que estaban poniendo y que no sé qué. Todavía no sacamos ni el video nosotros. Y ya estaban diciendo que en el hospital donde venimos acá hay que naciera y que no sé qué. Porque nacen muchos niños. No tienen nada de malo. Con que salgan bien y sanitos, todo está bien. Todo está muy bien. Pero sí, 80 y ahora. Yo creo que había muchos bebés. Y pues, me voy a mover porque aquí dice que no me puedo parquear. Entonces, me voy a mover porque ahorita voy a ver si me dejan entrar y ir por Erika. Voy a pelear ahí un rato. A mí me gusta pelear. No, es que yo soy terco, la neta. Yo soy terco. A mí me gusta ser terco. Me gusta intentar una vez y otra vez. Aunque me digan no y no y no. Yo lo voy a tratar otra vez. Pues sí, no pierdo nada. Ya si hay una persona más buena y media que sí. Bueno, y ahorita. Ya todo, ya me dijo Erika que ya está firmando ya nada más unos papeles. Yo estoy acá. Vine acá por el carro. Se quedó. Ella viene ya con el bebé y todo. Y ahorita mi suero estaba por aquí conmigo ayudándome a encontrar por dónde íbamos a entrar. Ya viene por Erika y ya llevamos el bebé. Ya va Erika allí. Ahora sí me voy a poner el cinturón de seguridad. Mande. Te da la panza. ¿Qué comieron? Me dieron un homelé con queso. ¿Y te gustó? Y una sausage. ¿No te gustó? Sí. Ah, ok. Y papas, pero no te gustó. No me gustó. No, no, no me gustó. Ahora pues. Bueno, pues le vamos a dar para adelante. Y vamos a ir ahorita. ¿Dónde vamos a ir? A la casa. ¿De tu mamá? Ok, nos vamos a ir a la casa de su mamá. Y pues vamos a ver qué comemos porque yo ya tengo hambre. Miren mi gente, nosotros tenemos esta maquinita para las wipes, para calentarlas. Y le voy a llevar un paquetito de, de hoogies. Y esta es para las wipes, para que se caliente un poquito. Bueno, pasé a la casa y vengo a agarrarle cositas al bebé. Pero pues ya se lo voy a llevar a la casa de Erika. Yo creo que ya se van a quedar ellos. Y pues yo voy a seguir de mi casa. O no sé. Pero, pues miren. Ok. Vámonos a dejar. También tengo de estas. Voy a llevarme dos paquetitos. Ya tengo un paquete, una caja grande. Pero pues vamos a llevar esto primero. Y ya luego vemos qué más se ocupa. Bueno, pues yo ya instalé aquí todo lo del bebé. Bueno, más que nada el bebé pues. Ya le instalé sus cositas. Ya está aquí su bolsita de ropa. Bolsita de ropa para Erika. Sus cositas. Y pues. ¿Qué les podré decir? Ya aquí. Ahorita es donde va a estar el bebé. Donde va a vivir Erika. Y pues. Aquí estamos. Miren. Aquí está la de esta que les dije yo que. Le iba a traer a Erika. Esta es la que calienta las. Las toallitas. Estas. Las wipes. Están frillitas. Están fresquecitas. Y ya aquí ya las calienta esto. Miren. Ya cuando limpian a su bebé. Ya se ve bien bonito. Bueno, no se ve bien bonito pero. Ya se siente más tranquilito. Y ya no llora tanto. Porque no le da tanto frío. Porque normalmente están bien frías. Y como. No sé en qué lugar vivan. Verdad. Pero. En Estados Unidos. Pues. Si ustedes saben. Pues. Las casas tienen aire acondicionado. Y. Eso ocasiona que. Las toallitas estén frías. Porque son mojadas. Son húmedas. Y pues. Aquí los dejo. En este videito. Un videito más. Para que. Sigan viendo. Y este. De aquí va a depender. De este video. Si les vamos a mostrar otro video. O ya no. Debido a que. Hemos recibido. Un par de críticas. Y pues la verdad. Este. No. A mí no me gustaría. Erika dice que no le gustaría. Que criticaran a su hijo. Y pues. La verdad. No sabemos si vamos a. A seguir grabando. O ya no. Porque pues. También tengo que respetar. Y tenemos que respetar. Y gracias al público. Que de verdad. Me apoya. Que de verdad. Mira los videos. Con gusto. Y con interés. Y pues. Lamentablemente. Por esa gente. Que anda haciendo videos. Muy desagradables. Del mundo. Que la verdad. Que. Que. Que triste. Que mal. Que. Hagan eso. Y que estén en ese plan. Este. Se van a perder. Buenos videos. Por culpa de esos. Desagradables videos. Que sacan. Y de esos. Desagradables comentarios. No quiero dar lástima. Ni ver mi bebaja. Con la guardia para abajo. Pero. Pues de mí. Pueden decir lo que quieran. Pero ya. Erika. Y. El bebé. Pues. Son otra cosa. Yo respeto. Lo que diga Erika. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que. Si. De este. Si de este video. Empezamos a ver. Ese mismo tipo de comentarios. De cosas. Que no tienen nada que ver. Con el video. Cosas así. Este. Vamos a decidir. Si queremos seguir. Subiendo videos. Definitivamente. Ya. Vamos a. A terminar con esto. Eh. Que les puedo decir. Pues con este proyecto. Que. De verdad. Tenemos. Muchas ganas. De sacarlo adelante. Y. Que triste. Que. Tengamos que dejarlo a medias. Miren. Aquí tenemos al bebé. Manda Erika. Es que todavía no sabe. Miren. Aquí está Erika. Ya como si nada. Salió del hospital. Como si nada. Miren. Miren nomás. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es eso? Dilo en español. Porque hay mucha gente que nos mira. No. Como en la hora yo estoy. Weiss. Spanish. Weiss. Ya. Cintura. Mi cadera. Mi cadera. Eh. Carmen te ve el skin. Ajá. ¿Cómo te sientes? Bien. Más. En el mejor. ¿En dónde? En el mejor. Sí. Pues siéntate. 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 Te invito a que te sientes. Ya te dije que no comas tantas cosas. Yo se lo pago así. No. ¿Y cómo? ¿Qué creen que es recomendable de comer cuando acabas de tener tu bebé? Todo. Segura. La enfermera le dijo que puede comer todo. Licuaditos no. Lechita, licuaditos. Cosas que generen leche. Lactosa. Y pues aquí andamos. Ya tenemos sueño, ya andamos cansados. Bueno, yo sí. Erika, me sorprende. ¿Qué? ¿Qué? No sé, como quiero se cansa uno. Dice que yo me dormí toda la noche, pero como quiera. Estaba el pendiente y cualquier ruidito y yo me despierto. Bien, bien. Ayúdame. Y tú. ¿Qué está acá? ¿Estás bien dormido yo? Bien. Bien. ¿Qué? ¿Anoche? Como a las tres. Quiero. Ajá. Y yo, Miguel. Miguel. ¿Y tú? No. Dormí. Y el niño llore, llore. Tú dormí. No, ponlo ahí abajo, mejor. Y el gancho ya va a empezar a llorar otra vez. Tenemos que estar aquí el pendiente. Hoy nomás. T-t-t-t-t! T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. ¡Si! ¿F ağzals? Ajá. Miren, para que vean, es lo que, es lo que Erika, Erika me está diciendo. Que todavía no vamos a enseñar al niño porque... Primero que se ponga bien cómo va a estar la formita, ¿verdad? Pero se parece a mí. O a ti. Tú no le ves, este... Tú no le ves parecido a nadie, ¿verdad? Yo a los bebés no sé cuándo me parecieron. Primero fotos de bebés, así. Como del bebé y de los papás, del bebé. Para los bebés. Yo cuando estaba chiquito, estaba bien diferente. Yo me miraba así, güerito. El ojo se me miraba muy clarito a mí. Ya lo fui cambiando. Es que los niños van cambiando, no creas que... Así como está tu guachito, ahorita va a estar toda la vida. Yo tenía los ojos grandes. ¿Tenía los ojos grandes? Y ahorita... Y ahorita... Sean chiquitos. ¿De veras he visto unas fotos tuyas y estás así? ¿No crees que están grandes? ¿No crees que sonrío? Y se me ha hecho chiquito. A ver, sonríe. Entonces te da miedo ahorita poner al bebé. Entonces... No lo sabes. Le duele la cabeza, dice, ¿cómo ves mi gente? Tú lo puedes llamar a ver. Ahorita duérmete. El bebé, mientras está dormido el bebé, tú duérmete. Ya se ocupa chichi y ya te levanto yo. Pero duérmete. Este ratito mi mamá está perdiendo del niño. Y yo estaba haciendo. Y hasta el ejercicio. No le pierdas por el mamá. No le pierdas por el ayuno. Vete a dormir, pues. No le pierdas. Tú duérmete. Mientras el bebé te ha dormido, tú duérmete. Si se despierta, lo checo. Ya se ocupa comer. Déjame la mamelita. Lo duermo otro ratito y ya luego ya se ocupa otra vez. Ya te despiertas tú. No le pierdas tanto. No. No, pero... No, pero tenemos que levantar cada tres horas, dijeron. ¿Ya le checaste la temperatura? O sea, la tienes que checar. Ahí donde me ven yo, si ando al pendiente de todo. Yo me acuerdo de todo lo que decía la enfermera. No más que cada quien tiene su estilo para cuidar a los niños. Sí, como nosotros podemos hacer las cosas de una manera y otros van a decir así, no se hace, se hace de otra manera y cosas así. Pero pues bueno, ya despidíte de este video porque ya lo vamos a terminar, Erika. ¿Qué quieres decirles? Que no te diga nada mal. No te diga nada mal. ¿Eh?